El escrito de una persona que se refería a un tema, a un término inclusive, que es así como que lo sacude a uno. Hablaba de la filosofía de la vida y hablaba del estoicismo y hablaba de ciertos hábitos que hay que abrazar e incorporar en la vida. Y bueno, decidí hacer un programa sobre este tema y por eso invité a Sentidos Opuestos a un filósofo de la vida, Luis Diego Soto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Es un gran placer y muchas gracias por invitarme. Mira, yo soy empresario desde los 17 años, como vos sabés, y me conocen por mi trayectoria, pero pocos conocen en realidad que mi verdadera pasión es el arte de vivir. He estudiado diferentes filosofías, diferentes religiones y he llegado a ciertas conclusiones que en realidad son tremendamente útiles para vivir una vida plena y una vida feliz. Entonces, me complace mucho hablarte un poquitito de eso. Vos mencionabas el estoicismo, claro. Me di cuenta hace unos cuatro o cinco años que en realidad mis propuestas encajan muy bien con la filosofía del estoicismo, pero están aplicadas al siglo XXI. ¿En qué consiste? Básicamente, en darle sentido a la vida. Yo creo que vos, cada ser humano, tiene que darle sentido a su propia vida. Y es una decisión que surge de su propia internalidad. Mi planteamiento es, tienes que, básicamente, buscar la sabiduría. Entendida la sabiduría como un conocimiento eminentemente práctico que puedes aplicar en tu vida y en tu entorno. Tener una autodisciplina, una templanza interna que te permita lograr esos objetivos. Buscar la justicia en todo lo que haces. Y tener el coraje, encontrarlo dentro de vos mismo, para que te dé la fuerza necesaria para poderlo hacer. Entonces, esas cuatro bases resulta que son las bases del estoicismo. Aquella filosofía que fundó Zenón, 300 años antes de Cristo, y que después se replicó Epícteto y replicó Sénica. Y yo no sabía eso. Me di cuenta de que había unas enormes coincidencias. Entonces, ya dije, bueno, me defino entonces como estoico. Pero es muy fácil y es muy importante entender que la vida con propósito es una vida que tiene que ser vivida con virtud. Entendido virtud como la capacidad de hacer el bien. Entonces, cuando vos haces todo en función de hacer el bien, que toda tu vida sea un reflejo de la potencia interna del ser, ejerciendo el bien no religioso. Estamos hablando de una ética, de una ética para vivir con valores profundamente humanos. Como que la característica de la vida toma otro sabor, otro color completamente diferente. Sí, está la parte negativa de no matar o no robar, en el tema de hacer bien o de convivencia. Pero hacer el bien ya es donde, volviendo al tema del siglo XXI y a lo que es la vida cotidiana, vos como empresario, hacer el bien es tratar bien a tus empleados o tratar bien a, no sé, el entorno, el ambiente, la relación con tu familia. O sea, ¿cómo desmenucemos un poquito lo que para vos... ¿En qué consiste? ¿En qué consiste hacer el bien? Hacer el bien es hacer lo justo, hacerlo lo correcto de acuerdo a tu conciencia y manifestarlo de tal forma que los demás puedan transformar sus vidas también. Entonces, para llevarlo a aplicaciones concretas, por supuesto que es trato correcto con los empleados, trato correcto con tus proveedores, pero eso, digamos, es la parte externa. La parte interna es cómo logras eso, cómo logras ese autocontrol interno y ahí es donde yo he trabajado más, el conocimiento de sí mismo. Y ahí es donde entramos a lo que mucha gente no hace. Para poder entender realmente cómo vivir una vida íntegra, una vida profundamente ética y una vida que tenga sentido, tenés que tener conocimiento interno de vos mismo. Tenés que entender tu condicionamiento interior. Lamentablemente, la mayoría de la gente no aplica hacia adentro y vive una vida muy externa. ¿A qué me refiero? Vivir hoy en día es un acumular de cosas, es un... O sea, acumular experiencias. O sea, la vida es una suma de todas las experiencias que una persona va acumulando a lo largo del tiempo. Sí, pero acumulamos más de lo que necesitamos. Sí. Y entonces aquí entramos a empezar a discriminar. A discriminar, claro. Qué es lo que vos ocupás realmente para vivir. Sí. ¿Verdad? Porque hoy en día te bombardean no solo con cosas de consumo, sino con conocimiento y sobre todo con emociones. Entonces, para vivir una vida centrada, necesitas templanza. Para vivir una vida con templanza, necesitas distinguir entre la vida emocional y la vida racional. Entonces, la persona, digamos, o el planteamiento que yo hago es, hay que vivir lo más, iba a decir austero, pero bueno, yo personalmente vivo una vida bastante austera, pero por lo menos una vida lo más recogida y integralmente vivida como sea posible. O sea, que todas las aristas de tu, imagínate un arco, un aro, ¿verdad? Está el centro y todos los aros, que todas las aristas, todos los aros estén desarrollados en forma simétrica, en forma balanceada. Entonces, tienes una vida equilibrada. Cuando tienes un equilibrio interior, entonces das ese equilibrio interior. Ese equilibrio, uno lo lee, vamos, a ver, uno escucha o lee mucho material donde se habla de ese balance que tiene que ver con la parte del trabajo, cuánto tiempo le descansa tu trabajo, tu familia, tu entorno social, la salud de tu cuerpo, este, el, qué sé yo, la parte de lo que trabajas para tu, para, para tu crecimiento, este, intelectual, etcétera. O sea, se habla de las diferentes áreas y si una persona le dedica suficiente tiempo a cada una, se habla que es una persona balanceada. Hay personas que todo es trabajo y dinero, abandonan su trabajo, su familia, se abandonan a sí mismos y luego no son felices. Pueden acumular mucho dinero, pueden ser muy exitosos en eso, pero son tremendamente infelices porque tienen grandes vacíos y carencias en otras áreas de su vida. O sea, ¿a eso te referís? ¿Cuál es la vida balanceada? Sí, parcialmente. Algunas de las cosas que uno debe preguntarse es, bueno, ¿qué es el éxito? ¿El éxito es un reconocimiento externo de lo que yo he hecho en mi vida o el éxito es el resultante de un equilibrio interior logrado donde en realidad todo tu entorno interno está balanceado y está equilibrado? Y donde no te importe lo que digan los demás porque no lo haces en función de los demás. Exactamente. Y ahí entramos en una de las premisas interesantes del estoicismo. El estoicismo dice, ocúpate de lo que puedes cambiar y no te preocupes de lo que no puedes cambiar. Entonces, discriminar y decir, muy sencilla, pero ¿qué de mi entorno realmente yo puedo cambiar? Yo no puedo agregar a mi estatura un pelo, un pelo a mi estatura, a la cabeza tampoco. Entonces, hay cosas que yo no puedo cambiar mías, pero aquello que yo sí puedo cambiar es básicamente la forma como yo voy a reaccionar ante el mundo. Porque la gente sufre por lo que le ocurre. No. La gente en realidad sufre porque no tiene la reacción adecuada ante lo que le ocurre. Que es diferente, claro. Que es muy diferente. Entonces, una de las premisas de esta filosofía es, usted puede modificar la reacción que usted va a tener ante cualquier cosa de su entorno. Sea una felicidad o sea una amargura. Entonces, tenemos grandes enemigos hoy en día. La televisión, las telenovelas mexicanas que ensalzan la emoción, el exceso de emociones. No solo mexicanas. De todo tipo. Pues hay telenovelas turcas, colombianas, de un montón de las nacionalidades. Yo me acordaba de las mexicanas que son las primeras que vi. Y más de la época tuya y mía, porque ahora tampoco uno no ve a los jóvenes viendo telenovelas. No, pero sí ven cosas, incluso hasta Disney hace cosas con impactos emocionales muy fuertes. Eso sí. Entonces, la emoción mueve muchísimo a la gente hoy en día. Sí. La racionalidad y el equilibrio interno se ha perdido mucho. Entonces, recobrar esa fuerza interna es lo que te da poder en tus decisiones. Entonces, a ver, poder para decidir. ¿Cómo tenés poder para decidir? ¿Cómo tenés ese poder interno? Vuelvo a lo mismo. Solamente es si entras en tu condicionamiento, lo escarbás, discriminás y podés entonces tomar decisiones más sabias y más virtuosas. Sí, y decisiones que te lleven hacia el desarrollo precisamente de esa felicidad. Claro. En la búsqueda de tu felicidad y de que te haga más virtuoso, o sea, de que te haga feliz desde adentro, o sea, que te dé esa felicidad interna. Entonces resulta que la felicidad y la paz son consecuencias. Ajá. No son los objetivos. Ajá. ¿No es un objetivo la búsqueda de la felicidad entonces? No. Ajá. No. Porque la felicidad es una consecuencia de una vida armoniosa. Ok. De una vida balanceada. El objetivo debería ser encontrar el poder interno, ejercerlo y en la línea particular que va con tu ser particular. Porque tu acción, la de Voto Guevara, es muy distinta a la mía. Sí, sí. Todos nacemos genéticamente tabulados distintos. En la medida en que yo logre identificar mis talentos, desarrollarlos y ejercerlos, yo voy a ser feliz. Porque estoy fluyendo con la energía. ¿Ves? Entonces, parte de esa búsqueda es encontrar aquello que te define y aquello para lo cual sos realmente útil. Y entonces empezás a tener acciones que yo llamo profundamente efectivas. La efectividad. Para mí la efectividad me encanta en todas las áreas. Que lo que vos hagas sea útil. Como decía Sócrates, verdadero y bello, además. Bueno, por lo menos que sea útil. ¿Verdad? Bueno, estaba viendo hace poquitos días esta serie de Netflix, que son las zonas azules. La serie habla de cinco zonas en el planeta donde abundan o hay una población alta de centenarios, personas de más de 100 años. Y esta persona que monta la serie se va a los diferentes lugares para conversar con centenarios, para entender cómo es que estas personas llegan, han llegado a las edades que han llegado. Y tratar de ver si hay alguna receta que se pueda sacar para luego compartirla con el resto de la gente y que entonces empecemos a tener más zonas azules en el planeta. Algo de lo que él encuentra ya es el sentido de la vida. Él menciona, encontré a personas con sentido, personas que tenían claro qué querían hacer. Son personas también que sacan el rato para alimentarse bien en familia, conversar, que hacen trabajos manuales, que hacen un poco de ejercicio, que socializan. O sea, empezó a sacar algunas características interesantes, aparte del tipo de alimentación que tenían, etcétera, que de alguna forma explicaba cómo estas personas llegaban a la edad que llegaban y llegaban siendo felices. Entonces él hablaba sobre el concepto de la felicidad ligado también a una vida muy longeva, pero que el objetivo de ellos no era romper el récord de la cantidad de años vividos, sino que además vivirlos bien. Bien. Entonces no sé si algo de eso, de lo que vi en esto, tiene que ver con esta filosofía de vida que vos estás mencionando. Mira, a mí en lo particular no me interesa tanto vivir mucho, sino vivir bien. Y para vivir bien, curiosamente, tienes que vivir siempre con mucha presencia en tu vida de la muerte. La sociedad actual... En el sentido de que en cualquier momento, en cualquier momento, hasta ahí está el personal de Dios. Más que eso, más que eso. No solamente saber que en cualquier momento me muero, porque todos lo sabemos. Sí, sí, sí. Es hacerme consciente de la transitoriedad de la vida, que es distinto. Sí. Vivir, si vos vivís consciente de que tu vida en realidad es prestada, estás administrando cosas, y que tiene un principio y un final, y que ese final es totalmente desconocido, puede ser ahora yo bajando las escaleras aquí, que se acabe. Si yo vivo consciente de eso, entonces cada acto, cada día, cada acción que yo hago, la hago en función de ese conocimiento. Y ese conocimiento es vital para transformar la profundidad, la dimensión, la trascendencia de lo que haces. Como le dije a los diputados el otro día, en 50 años ninguno de ustedes va a estar vivo, que me tocó hablar con ellos. La realidad es eso, en 50 años ni vos y yo vamos a estar vivos. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué de lo que hacemos estamos haciéndolo realmente para las siguientes generaciones? ¿Qué de lo que hacemos está dejando huella que no está dejando huella? Pero, ¿deberíamos dejar huella? Yo pienso que sí, por lo menos para mí es parte de mi propósito de vida, dejar huella. Dejar huella, una huella para que la siga alguien, la siga tu familia, otras personas. Es que mi plataforma es la humanidad entera. Vos sabes, cuando te pones a pensar que Otto Guevara hoy en día es el resultado de dos millones de evolución, y tu genética en este momento y tus genes que tenés son la punta de lanza de dos millones de evolución. De años, literalmente. Y lo que vos le transmitís a tu hijo, y lo elijo a su hijo, no solo genéticamente, sino culturalmente, es la cumbre de todo ese proceso. Entonces, yo soy enormemente positivista. Yo creo que el ser humano está mejorándose constantemente, y mejorando su entorno, y mejorando este misterio que es vivir en una nave espacial que está dando vueltas, que no sabemos para dónde van, ni de dónde vienen, ni qué la hizo. Pero la realidad es que vivimos en una epidermis, así, en la corteza terrestre, ¿verdad? Y se nos olvida que es una bola dando vueltas, y que algún propósito debe tener, ¿verdad? Entonces, encontrar dónde encajo yo, y cómo colaboro con ese propósito general de la evolución, es para mí, mi sentido de vida. Sí, y lo decías al principio también, hacer el bien te hace feliz. Entonces, hacerle el bien a otras personas, a otro entorno, y darle ese sentido a la vida que mencionabas. Y mencionabas otras dos características, para ver si las repasamos nuevamente, de la definición de lo que luego te diste cuenta que era la filosofía estoica. ¿Cuáles eran esas características de esa vivir? Vamos a repetirla, son cuatro. La búsqueda de la sabiduría, como sabiduría entendida como conocimiento aplicable, o sea, que sea útil. Que hoy, dicho sea paso, metiendo lo que es siglo XXI, tecnología, de donde estamos, el buscar conocimientos, hoy está al alcance de un clic. Exacto. O sea, el que no quiere aprender, es porque realmente no tiene ganas de aprender. Porque ya no, yo no sé cuál el pretexto, no es que no me aceptaron en la universidad, al colegio o lo que fuera. ¿Tenés conexión a internet? Sí. ¿Tenés un aparatillo inteligente? Sí. ¿Tenés 24 horas al día, 8 horas de descanso? ¿Pero cuánto de tu conocimiento lo usas? Ajá. ¿Cuánto del que ya tenés en tu cabeza lo usas? Exacto. ¿Y cuánto podrías adquirir? Bueno, ahí está el montón de conocimiento que podrías adquirir si tenés la disposición adecuada. Correcto, correcto. Entonces, ese es el primero. La búsqueda de la sabiduría. Sí, la búsqueda de la sabiduría como conocimiento aplicable, útil. Ajá. La autodisciplina. Sin autodisciplina no puedes llegar a ningún lado. A ver, escarpemos. La templanza. Escarbemos un segundito esa de la autodisciplina. Ya no sé si tendrá que ver con, mi cuerpo es un templo y yo tengo que ver, tengo que cuidarlo, entonces, tal vez no incurrir en excesos, excesos que puede ser desde no mucho alcohol, drogas, sexo, en fin, desvaríos en mi comportamiento como ser humano. Bueno, no sé si por ahí va un poco eso. En parte va por ahí, en parte es la templanza necesaria para vivir armoniosamente, pero también es la capacidad de tomar una decisión y llevarla adelante, perseverar en esa decisión. Ajá, ok. O sea, vos decidiste hacer este programa y entonces tomas todos los pasos necesarios para que este programa sea un éxito. Así es. Entonces, la autodisciplina es lo que te permite llegar a un objetivo. La justicia, porque la justicia es un factor esencial para la ética en vivir. Sí. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿verdad? Sí, no te andes amoneando y ni gorriando a nadie, ni haciendo el malo, o sea, sé justo y si ves alguna injusticia, bueno, y métete, métete de alguna manera también a decir, no, pero, o sea, no puedes darle espalda ante una injusticia que se está cometiendo. Exacto. Me imagino que tiene que ver algo con eso. Perfecto. Y el último tema es el coraje, la fuerza necesaria interna para poderlo hacer. Ajá. Cuando vos esas cuatro cosas las tenés como prioridad en tu vida, vos sos insobornable. Nadie te puede comprar. Es vivir en realidad en la virtud, porque ni el dinero, ni la fama, ni el poder te van a hacer cosquillas. Ajá. Eso es vivir una vida virtuosa. Eso es vivir una vida fascinantemente formidable. Ajá. No, no sé, y se te nota, lo proyectas, no sé si la cámara lo captará, pero yo veo ese brillo en tus ojos de que efectivamente te sentís a gusto con la vida que estás viviendo. Sí, porque no hay nada más, no hay nada que te seduzca y te aparte de esa línea, ¿verdad? Ajá. Cuando Seneca era uno de los mayores exponentes de esta filosofía, cuando Nerón se volvió loco y lo llamaban y le preguntaba cosas, y él sabía que si respondía y no le gustaba, lo mandaban a matar, y sin embargo Seneca decía, es que yo no le tengo miedo a la muerte, entonces no hay ningún problema. Esto es así, y le decía la verdad, y hasta el último día en que vivió, dijo la verdad, aunque el otro no quisiera escucharlo, porque no le tenía miedo. Entonces, el miedo es una de las cosas que hay que explorar para tener una vida exitosa. O sea, te dije la muerte, pero también el miedo, hay que entender el miedo, porque el miedo siempre es uno de los grandes opresores de la conciencia humana. Es el miedo al fracaso o el miedo a la expectativa, ¿verdad? No lograr la expectativa. En la filosofía que yo propongo... Es un paralizador de decisiones. Entonces, de lo que se trata es, volvemos a lo mismo, lo que tengo enfrente es lo que resuelvo, es lo que afronto y busco la mejor solución posible. Lo logré o no lo logré, no depende de mí. El resultado no depende de mí, ve qué interesante. De mí depende tomar las acciones necesarias para producir el resultado. Pero una vez si el resultado se da o no se da, no depende de mí. Entonces, el desapego necesario para desapegarte de los resultados, valga la redundancia, es una de las premisas necesarias para vivir una vida de éxito verdadero. Y la posibilidad también de hacer ajustes en relación con metas. Te estableces ciertas metas y empezabas a tomar decisiones para alcanzarlas, pero sabes que no controlas absolutamente todo. Y decís, bueno, aquí podemos, con base en la información que he recibido, de lo que puede o no se puede, puedo hacer un ajuste en mi meta. Y bueno, ahí voy. Siempre buscando nuevamente hacer el bien, nuevamente viviendo esa vida íntegra, buscando la sabiduría, etc. Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo enseñar esto, Diego? Bueno, conversando aquí, por ejemplo. Ojalá mucha gente vea este programa, pero mi interés es enseñarlo. Yo a veces doy charlas en colegios, a veces me dan la oportunidad de hablar con muchachos jóvenes. Lamentablemente los muchachos jóvenes, cuando todavía no han sufrido, no entienden estas cosas. Se necesita una cierta dosis de sufrimiento o de dolor, más bien. Me gusta más usar la palabra dolor, porque a veces el sufrimiento es más bien el apego al dolor. Ajá, sí. Entonces, enseñarlo es, primero que todo, tiene que haber un interés de parte de la persona de encontrar una solución para su problema existencial. Si vos estás muy cómodo... Porque ya encontraste tu salvación. Yo, en eso soy un poquito escéptico, y entonces cuestiono todo. No me interesa creer, me interesa formular, hacer, transformar, construir, ser el arquitecto de mi propio destino. En la medida en que pueda. Y en la medida en que la vida me dé la fuerza y la lucidez para poderlo hacer. Entonces, ¿cómo enseñarlo? Pues, yo creo que no se enseña, yo creo que se aprende, que es distinto. Claro, pero siempre, si uno tiene un guía, si uno tiene una persona a quien seguir, digamos, un rol model, un modelo a seguir, y uno ve cómo vive esa persona y cuáles son esas características en su día a día de lo que hace esa persona lo que es hoy, y dice, hola, pucha, ahí empiezo yo a, a través de ese modelo, a hacer ajustes en mi comportamiento. Y de ahí la importancia del rol que ejerce un padre de familia sobre sus hijos, también en sus círculos inmediatos. El ejemplo. No solo sus hijos, su familia en pie, sus vecinos, sus empleados, las personas con las que interactúa. El ejemplo es el principal modelador de una filosofía de vida. Cuando ves a una persona ordenada y que tiene claras las cosas, pues vos querés saber cómo lo hace, de qué forma lo estructura, ¿verdad? Este dicho famoso que tus acciones hablan más fuerte que tus palabras es completamente cierto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enseñarlo? Es una de las preguntas que yo me hago. Quiero hacerlo. Ya yo tengo una edad donde mi necesidad de contribución está patente. Como vuelvo, sé que voy a morirme y que mi vida es finita. Y por tanto, quiero aprovechar los años que queden para que ojalá la mayor cantidad de gente entienda estos conceptos, los aplique, entienda mejor el conocimiento de sí mismos y lo puede internalizar para que pueda externalizarse, de adentro hacia afuera. Se me ocurre algo, Luis Diego, y nosotros acá en producción podríamos ayudarte. Una serie de videítos muy cortos de cada uno de esos cuatro postulados, cuatro principios, con ejemplos muy concretos. Donde hacemos ahí un videíto para luego compartirlo a través de las diferentes redes sociales, TikTok o lo que fuera. Mira, aquí están una guía de cuatro pasos que si usted los incorpora en su vida, bueno, va a lograr vivir con mucha mayor felicidad y con virtuosismo. Como su producto. Sí, sí. Bueno, eso es algo que por lo menos acá nosotros, Diego, estoy fascinado con eso y entonces quiero ver de qué manera contribuimos en esa dirección. Pero como te digo, podemos hacer tres, cuatro videítos cortos y luego podemos empaquetarlo de una manera que sea muy atractivo para los jóvenes. Que hoy también mucho les llega visualmente a través de TikTok o lo que fuera. Entonces podemos... Y tiene que ser corto porque eso ya es muy lejos. No, no, no. Más bien yo le agradezco a los que ya tienen... Estos 25 minutos, los 25 minutos que están viendo esto. Se lo van a escuchar completo. Se lo van a ver completo. Pero esto nosotros sacamos de todas maneras siempre videítos cortos de estas entrevistas y lo vamos a pasar. Pero estoy pensando que podamos hacer una edicióncita especial sobre estas... Con mucho gusto. Sobre esta fórmula para vivir una mejor vida. Vos y yo tenemos algo en común y es que vos sos un exponente de las ideas de libertad en política. Ajá. Yo soy un representante de las ideas de libertad interior. Ajá. Bueno, fabuloso. Y se unen y tienen muchos elementos en común las dos. Así es, Luis Diego. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Te ha sido un placer. Y muchísimas gracias a ustedes por la atención que han servido tener hacia este programa, esta entrevista tan interesante sobre esta filosofía de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!